balearon a militantes de nuevo encuentro en Villa Crespo. Hubo dos mujeres que resultaron lastimadas, heridas concretamente, y debieron ser trasladadas al Hospital Durán para ser atendidas. Esto que te contamos, este ataque ocurrió el sábado por la noche, mientras la agrupación kirchnerista estaba inaugurando un local. Los militantes que estaban en el lugar escucharon cuatro disparos de bala de plomo. Dos de esos proyectiles hirieron a dos mujeres. Una de ellas recibió un balazo en un brazo y la otra en un hombro. Ambos fueron atendidas en el Hospital Durán y afortunadamente están fuera de peligro. Varios dirigentes del partido Nuevo Encuentro, entre ellos el propio Martín Sabatela, llegaron a los pocos minutos al lugar. Por estas horas la policía investiga el ataque y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, va a recibir esta misma tarde a Sabatela. Ayer los diputados del Frente para la Victoria repudianos la agresión y pidieron al Gobierno Nacional su esclarecimiento. Gracias por ver el video. Gracias.